¿Cómo están querido grupo? ¿Cómo pasaron Yom Kippur? Espero que bien. Bueno, aquí ya en Israel estamos por la tarde. Ahí en Latinoamérica ya deben estar, o en Estados Unidos, levantándose. Bueno, quería estudiar algo también que tiene que ver con Kippur, que ya lo terminamos, y también con Sukkot. Perfecto. Varias ideas de Kippur que me parecieron muy lindas y quería transmitírselas. La primera es una parábola, una parábola que dice, nuestros sabios comparan el día del perdón con una nuez. Con una nuez. ¿Por qué? Dice, la nuez está protegida por la cáscara, ¿no? La nuez está dentro de la cáscara. Si ésta se cae al barro y se ensucia, puedes lavarla y quedará limpia, como en un principio. ¿Sí? La lavás, la limpiás, queda limpia. Y podés comprar la nuez de adentro, porque lo que se ensució es solamente la cáscara. Así también es el pueblo de Israel. Por más que podamos ensuciarnos con pecados durante el año, el día de Yom Kippurim sirve para limpiarnos. Lindo, ¿no? Lindo en metáforo, me pareció innovadora, nunca la había escuchado. Y muy linda la comparación de la nuez con la cáscara y como que si uno se ensucia o si uno transgrede o peca, pero en el fuero íntimo es bueno, el fuero íntimo quiere mejorar. Por lo tanto, eso se limpia y queda completamente limpio. Después de Yom Kippur, estamos perfectamente. Así como la nuez, ¿está bien? Que el barro no la ensució, porque estaba dentro de la cascarita. Lo que se ensució es la cáscara. Ya está, tiramos la cáscara, ya está, la nuez como nueva. Primera metáfora me pareció linda. Segunda historia, segunda historia. Los que tienen el WhatsApp vieron que ayer les mandé unas hojitas de Yom Kippur. Bueno, hay un cuentito que si no lo mandé, se los quiero contar. Dice así. Corría el año 1750. En una ciudad de Polonia, Leivy vivía en la casa que había heredado de su padre un año atrás. Cierto día, el cartero tocó a su puerta y con cara de preocupación le entregó el sobre, donde se leía claramente con grandes letras escritas en color rojo, orden judicial. Leivy no entendía bien de qué se trataba, pero su intuición le decía que aquella carta no era una buena noticia. Mientras se leía, la leía, su presentimiento se hizo realidad. ¿Por qué la orden judicial? ¿Por qué lo llamaban al juzgado? ¿Qué había pasado? La corte lo obligaba a abandonar la vivienda, su casa. Su vecino reclamaba ser el verdadero dueño de la casa, ya que su padre la había vendido antes de morir. Como prueba, él había presentado ante la corte la escritura firmada por el padre de Leivy y varios testigos que confirmaban aquella operación. O sea, si el padre de verdad la vendió antes de morir, entonces no le portanése al hijo. El hijo estaba viviendo ahí, pero de repente le llega esta noticia. Le parecía muy extraño que su padre no le había comentado nada al respecto. Si perdía esa casa, no tendría dónde vivir junto a su familia, ya que había abandonado su vieja ciudad para cuidar de su padre. Sin dudar, o sea, él había enviornado, había cuidado de su padre, después el padre falleció y él se quedó viviendo ahí, en la casa que normalmente heredó del padre. Pero de repente le dicen que no le pertenece. Si perdía esa casa, no tendría dónde vivir junto a su familia. Sin dudar, un instante fue a pedir consejo al rab de la ciudad. En ese momento era el rab Jaim Albert Sam, conocido también como el tzadik de esa generación. El rab escuchó atentamente cada detalle de lo sucedido y con tono amable camó a Leivy diciéndole, no abandones tu vivienda, espera con tranquilidad a ser llamado a juicio. Y cuando te consulten si tienes un defensor, diles que yo seré tu defensor, tu defensor, tu abogado. La noticia corrió rápidamente por toda la ciudad. Incluso el juez de la corte se sorprendió al escuchar que el famoso tzadik aparecería en su sala del tribunal. El día de la audiencia llegó, una silla especial esperaba al abogado defensor de este caso, el gran tzadik Jaim Albert Sam. Al ingresar todos en el tribunal, se pusieron de pie, mostrando respeto por el sabio. Luego de la apertura del caso judicial efectuada por el juez, el vecino, que tiene que demostrar que él tiene razón, mostró nuevamente ante la corte la escritura firmada por el fallecido. El demandante ni siquiera pensó en contratar un abogado, ya que estaba seguro de que el documento y los testigos convencerían al juez para obtener un veredicto favorable y anularían cualquier argumento hecho por el abogado defensor. Todos los ojos se volvieron hacia el tzadik, esperándose al legato. Rav Haim abrió con una pequeña pregunta dirigida al juez. ¿Puedo hacer una pregunta? Le dice al juez. Por supuesto. Señor juez, ¿usted conocía al difunto? Sí, respondió el juez. Vivimos por muchos años en la misma ciudad. El abogado continuó. ¿Era un hombre observante? Por supuesto. Era un judío muy religioso que no transgrediría sus creencias aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo. Continuó el tzadik. Señoría, seguramente sabe que los judíos tenemos prohibido escribir en Shabbat o en Yom Tov, en días de fiesta, ¿no? Los judíos no podemos escribir, está prohibido. Es una de las melajot. En el Shabbat no se puede escribir. Por favor, le pido que compruebe la fecha hebrea de la escritura de venta, cuando vendieron la casa. El juez ordenó que le acercaran un calendario y se sorprendió al descubrir que la fecha en la que supuestamente se había firmado era el sábado correspondiente al décimo día del mes de Tishré. ¿Cuál es el décimo día de Tishré? En Yom Kippur. O sea, la fecha que había vendido, teóricamente, la casa, el difunto, que era una persona muy religiosa, era un Shabbat y no estaba vendiendo un Shabbat. En Yom Kippur. En el mismísimo día de Kippur. Continuó el abogado. ¿Cuáles son las probabilidades o las posibilidades de que el padre de Leivy venda su patrimonio, escriba el documento y lo firme en un día que cayó en Shabbat y en Yom Kippur? El silencio llenó la sala del tribunal. Todos los presentes quedaron atónitos con semejante demostración. El impostor no pudo sostener su mentira y confesó haber inventado toda la historia para quedarse con la propiedad. reconociendo el soborno a los testigos y también la falsificación del documento. Por mérito, dar respeto a este santo día, la finca permaneció en poder de Leivy por mucho tiempo. ¿Está bien? O sea que una historia que también tuvo que ver con Kippur, tuvo que ver con Shabbat y tuvo que ver cómo ese mismo día el cuidado de este rabo, no, de esta persona, tan sadik, que siempre, obvio, que cuidaba las misbots, cuidaba el Shabbat, cuidaba Yom Kippur, nunca iba a vender su casa. Este le salvó, lo salvó al hijo Leivy. Muy bien, un Sipur interesante. Y ahora, algo muy interesante que también tiene que ver con Kippur, que pasó, y tiene que ver con el bidú, ¿no? Todo lo que hicimos en Kippur es el bidú y la confesión, pedimos perdón por todos los pecados. Y mandaron algo muy interesante que dice el Rabkuk. Justo lo estuve viendo, justo antes de Kippur, quería mandárselo, pero ya no tenía tiempo. Y dije, bueno, termina Kippur y a ver si lo podemos ver. Se llama Aviduy Amashilin. La confesión en la que uno se hace, no a Dios, pero complementaria, como que complementa lo que decimos. Prestaron atención que el bidú está hecho en Alesbet. A, B, C, D, según el abecedo judío. Y en cada letra viene todo tipo de transgresiones que pueda haber. A, Shab, no fuimos culpables. Yo qué sé. Bagad, no fuimos rebeldes. Con cada letrita, con cada letra, en hebreo, se puede ver posibilidades de transgresiones que uno pueda haber. Y esto en orden alfabético. El rap cook dice, ¿por qué no hacer un bidúy que complemente? Pero en este bidúy no vamos a hacer los pecados, las cosas malas que hicimos. Vamos a poner las cosas buenas que hicimos. Entonces hicieron algo interesante. Miren cómo dice. Abnu. Abnu es amamos. Quisimos. Hicimos, ¿no? Quisimos a prójimos como a ti mismo. Y vaginu. A veces cuando a alguien le pasó algo malo y sentimos empatía, vaginu. También lloramos por el otro. Gamal, Gamal no es. Hicimos gesed, bondades. Hicimos acciones de bondad. Divarnu yofi. En el bidúy nosotros hicimos Divarnu dofi. Hablamos como, a lo mejor la yo narrada sin querer, pero acá yo digo, hablamos, yofi, bien. Dijimos cosas muy lindas también de los otros. Istadal, tratamos de ser los mejores posoblas. Zajarnu, recordamos las cosas buenas de los otros. Jivagnu, abrazamos. Taamnusefer, probamos el libro, estudiamos. Yacharnu, kamanu, lahmenu, aburachedek, buscamos la justicia, encontramos el bien. Y con cada letra del abecedario decimos cosas lindas que también hicimos en el año. Está muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Y esto es lo que dice Rav Kuk. Les leo. Dice Rav Kuk. Por lo tanto, así como es beneficioso, Higadol, recordar nuestras transgresiones para hacer teyuvá, de la misma manera es beneficioso recordar las cosas buenas que hicimos para que nos alegremos en nuestro corazón. Y eso nos va a fortalecer a seguir yendo en el camino ayer. Entonces, basado en este Rav Kuk, en esto que dice Rav Kuk, que también es bueno decirlo bueno, hicieron como un bidúi, obvio, no está en la lajada, en el sidur, es algo, como algo nuevo, algo lindo. Pero es bueno que uno también siempre recuerde las cosas buenas que hizo. Es no, todo lo malo, todo lo malo, obvio, hay que hacerte teyuvá. Pero no es que soy un malvado que no hice nada bueno, hicieron muchas cosas buenas. Y esas cosas buenas son... Es bueno que lo recuerdes, porque te fortalece, te pone contento. Entonces hicieron un bidúi, todas palabras de cosas buenas que podemos haber hecho en el año. Se llama Abidúi Amashlim, la confesión que complementa. Me pareció innovador, la verdad, esto fue innovador. Este es el WhatsApp innovador del año. Y ahora un poco de Sukkot. Un poco de Sukkot con una historia verdadera. Increíble. Y van a ver, tiene que ver con Sukkot, pero en el pasado. Van a ver a qué se trata. A lo largo de nuestra historia, los yudim hemos superado todo tipo de obstáculos para observar la misbah de Sukkot. Pero quizás uno de los ejemplos más llamativos de amor y determinación del pueblo judío hacia el precepto del cumplimiento de la Sukkot, es la Sukkot que fue construida en las cárceles de la Inquisición de la Ciudad de México en el año 1603 por un cripto judío llamado Sebastián Rodríguez. Sebastián había nacido en Portugal en el año 1573 en un pueblo llamado San Vicente de Avera, pero abandonó su casa a la edad de 7 años para trasladarse a Sevilla, España, donde trabajó en la tienda de su tío Antonio Rodríguez, que le había enseñado a leer y a escribir. A los 14 años de edad, en el año 1587, se embarcó hacia la Nueva España, nombre anterior de México, y se asentó en la ciudad de Puebla, en la casa de un pariente lejano, también portugués, de nombre Guillermo Rodríguez, el cual lo enviaba a los pueblos aledaños a vender ropa. A los 16 años se independizó y comenzó a trabajar por su cuenta. A los 18 años se casó con su prima Constanza Rodríguez, que era 7 años mayor que él. Previo a la boda, su cuñado, Domingo Rodríguez y Manuel de Lucena, llevaron a Sebastián al campo y le enseñaron muchas de las alajot. Leyes, tradiciones de la Torá, respecto al matrimonio y la vida judía. Aunque él ya tenía algunas nociones, pero como siempre vivían perseguidos por la Inquisición, ellos guardaban su judaísmo, pero a escondidas. Entonces, al guardarlo a escondidas, a veces no es que sabían de todo, o perdían parte de la tradición, porque todo era en secreto. Entonces, acá le cuentan y él más o menos sabía algo. Pero sus principales maestros, de quienes aprendió las leyes de la Torá, fueron Luis de Carvajal, el mozo, y Sebastián de la Peña. Durante largas caminatas, en compañía de sus maestros, analizaron junto los distintos pasajes de la Torá. O sea, vemos que una persona que también le interesaba estudiar. Luis de Carvajal siempre llevaba oculto, entre el forro y el filtro de su sombrero, varios escritos con pasajes y leyes de la Torá. Y de esa manera, podía enseñarle a sus alumnos. En 1596, cuando apenas había cumplido 23 años, y por la acusación de un tal Pedro de Arreparo en su contra, Sebastián Rodríguez fue detenido en la Ciudad de México, junto con su esposa Constanza. ¿Por qué? Porque si ellos respetaban el judaísmo a escondidas, ¿a quién perseguía la Inquisición? Especialmente a ellos. A judíos que los habían obligado a convertirse, y de repente, pero ellos sabían siendo judíos por dentro. Entonces, ahí los atrapaban, y que Dios no lo permita. Ahora, fue llevado a las cárceles de la Inquisición en la Plaza Santo Domingo, que hoy, en la calle de Donceles y Brasil, muy cerca de Zócalo Actual, el que conoce ahí en México, su castigo fue reclusión perpetua y la confiscación de todos sus bienes degenerados. Le sacan todo. Durante los primeros tres meses de sus interrogatorios, Sebastián guardó absoluto silencio, por lo cual, lo mantuvieron encadenado a unos grilletes de manos y pies. Luego de esos tres meses de tortura, Sebastián confesó, porque ellos querían que confiese, que él respetaba el judaísmo. Confesó que profesaba la ley de Moshe. Fue entonces que le quitaron los grillos, lo pusieron en una celda junto a Luis Díaz, que operaba como espía de la Inquisición. Luis Díaz, apagado luego como el Malchín, el delator, lo peor que hay, una persona delator que delata a Yudim en manos de los Goín para que los torturen o los maten, lo peor que hay. Este informó a los inquisidores que su compañero de celda Sebastián judaizaba. ¿Qué significa judaizaba? Esto es, que no consumía la carne que le servían, ni barría el piso de su celda los sábados, que se lavaba las manos antes de consumir el pan y que rezaba todos los días en dirección al este, hacia Jerusalén. O sea, que dentro de la cárcel, él respetaba, porque él era a Yudí, entonces respetaba a la ley. Él decía, está judaizando, le dice él, con la cabeza cubierta. Como consecuencia de este informe, Sebastián fue llevado ante los inquisidores para que declarase la verdad. Pero como éste negaba las acusaciones que le habían imputado, se procedió nuevamente a la tortura. Esta vez, con el instrumento de tortura llamado El Potro. Después, después de la quinta vuelta del cordel, Sebastián declaró que judaizaba, significa, se comportaba como judío, pero que se arrepentía de haberlo hecho. Se acercaba, de mentira, ¿no? Obvio, se arrepentía, no se arrepentía nada. Se acercaba a la fiesta de Sukkot. ¿Qué hacer en Sukkot? Miren lo que hizo. El año 1603, Sebastián Rodríguez, su esposa Constanza Rodríguez y su pequeño hijo Domingo, llevaba ya siete años encerrado en las cárceles de la Inquisición, conocida como la Casa Chata. Sebastián no quería dejar de cumplir con el precepto bíblico de celebrar la fiesta de Sukkot. Y por lo tanto, miren lo que hace, se ingenia. Buscó la manera de poder construir una Sukká en el mismísimo patio de la cárcel, frente a las narices de los inquisidores Alonso de Peralta y Gutiérrez Bernardo de Quirós. Al principio del mes de septiembre, ¿cómo lo hizo? De 1603, el conde de Monterrey y rey de la Nueva España le otorgó al capitán Esteban Lemos una condecoración especial. Esteban Lemos desempeñaba sus labores en el Palacio de la Inquisición como notario de secuestros del santo oficio. El santo no tiene nada porque lo único era perseguir a la gente para obligarlos a ser cristianos y aceptar la idolatría que ellos creen y que nada que ver con nosotros porque nosotros creemos en un Dios único. Aprovechando este reconocimiento que le había otorgado a Lemos, Sebastián Rodríguez decidió, él dice, bueno, si él va a venir a la cárcel, quiero honrarlo y dedicarle una fiesta en su honor. Dijo, vamos a hacer una fiesta. Los inquisidores le dieron el permiso necesario para ello e incluso aprobaron la fecha del 21 de septiembre para que le haga la fiesta y la lista de invitados propuesta por el reo Sebastián. Sin embargo, la verdadera intención de esa fiesta no era otra que poder hacer un azucá y así poder cumplir con la misma de celebrar el azucá sin que los inquisidores se den cuenta. Para este evento, Sebastián solicitó que le trajeran una gran cantidad de ramas. Los mismos inquisidores enviaron a cuatro indios a buscar las ramas para preparar la supuesta fiesta. Inmediatamente se comenzó con la preparación y de corazón en el patio de la cárcel, conocidos hasta hoy como el patio de los naranjos. Y se procedió a colocar las ramas por arriba de las cuatro paredes del patio. Y así, Sebastián Rodríguez consiguió, sin que ellos se den cuenta, tener su propia azucá. Teniendo como invitados quienes estaban los mismos inquisidores. Sin que estos se dieran cuenta que delante de ellos él estaba fetejando la fiesta judía de Zucot. Para aquella ocasión especial se había preparado una rica comida que incluía pollo como plato principal. Sebastián se preocupó que las gallinas fueran faenadas con la yejita, faena ritual judía, algo que se había organizado fuera de la cárcel. Y así fue que el 21 de septiembre de 1603, Sebastián Rodríguez, junto a su esposa Constanza y varios judíos más que estaban presos en la cárcel de la Inquisición, pudieron festejar la fiesta de Zucot comiendo el azucá y festejando esta hermosa fiesta con cantos y alegría. Y todo esto frente a las narices de los inquisidores quienes ignoraban que estaban comiendo comida que ayer porque les estaban haciendo comida que ayer. Hasta ellos lo estaban comiendo. Dentro del azucá, el día 2 de junio de 1606, Sebastián Rodríguez, su esposa Constanza Rodríguez y su hijo Domingo fueron dejados en libertad. Maruja Yem, esta historia tiene un final feliz. Hoy, 400 años más tarde, la arriesgada decisión de Sebastián Rodríguez de construir un azucá dentro de la cárcel de la Inquisición es un ejemplo inspirador de la determinación del pueblo judío de mantener y cumplir siempre con la Torá donde quiera que estemos. Desafiando incluso a la terrible Inquisición española que estaba en México. Esta historia se encuentra registrada en el Archivo General de la Nación de México que se encuentra en el Palacio de Lecumberri proceso contra Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez por judaizantes. México 1595-1596 Inquisición volumen 154. Miren cómo quedó todo registrado pero me parece una historia increíble de ganas de cumplir las misbots de desafiar a los que no te dejan cumplir las misbots inclusive en sus narices festejarles Sukkot. Así que haxamehaj bueno vamos a seguir estudiando si Dios quiere todo lo que podamos de las misbots de Sukkot un poco del sentido algún cuentito alguna historia explicar los pesuquim les mando mucho pero muchos saludos a todos. Gracias.